Hola, no me quiero, ¿quieres? Si te hagas, voy a estar acá. Gracias, yo madre. Esta gente no sabe. Bueno, lo estamos afectando. No se caen. No vamos. Amiga, es que hay un problema para la música con lo que se hace, ¿verdad? Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. 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 Ayúdame, ayúdame. Ayúdame. Gracias. Adiós. Bueno, este, ¿te asustaron? No se siente que era ciudadana. Ata de bosque de bosque de bosque de bosque de bosque de bosque. Es que todos nos acompañan aquí con el suelo. y... los pacificos tambien ¡Aaah! ¡Bien! ¡Cuando! ¡Jajajajaja! ¡Mira suerte! ¡Ya! ¡Parece, mamá! ¡Ya! ¿Dios por mí? Por que la victoria es nuestra Porque la victoria no ha sido ¡Ay, ya la juventud! ¿Y las ardillas no vinieron? ¡Ah! Yo quiero mandar un saludo a Alan y a la M. Bueno, yo a Juanos, que también me gusta mucho, y yo a Juanos, que también me gusta mucho, y a Juanos, que también me gusta mucho, y a Juanos, que hoy os hemos puesto ante mi. ¿YaOREN, juro yo? Yo quiero mandar un saludo a Alan. No, Não, Mateus. Porque ayer 23 de obturra, fue cumpleaños, tenis queridísimos. Pues cumpleaños, esaツa MOLEGAs Vamos, más bonita se las cantamos así ượmas ¡Gracias! 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 Bueno, estas mañanitas fueron para virtualizar la de la Basta América, que se acuerdan cuantos cumpleaños, ¿Migracias! ¡Para estas maravas! ¡¿Para que? ¡Campillo! ¡Te acuerdas! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? No me psychology nada, no me acuerdas, no me acuerdas. No me acuerdas. Ya, 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 ya. No te acuerdas. No te acuerdas. ¿Qué pasó? Es un zapatillo y un peso. La zapatillo y el zapatillo. Se quiero mucho. No, no, no. Ya, un besote. Bye.